Love me a love, yeah Nos arrepenten del estilo que le dio, eh Nos arrepenten del estilo que le dio, eh Para mi es a girl, eh Es una estrella para mi, es una estrella, eh Es una estrella para mi, es una estrella, eh Es una estrella para mi, es una estrella, eh Eh, 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 cho Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No me da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No le da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien Es una estrella, mira como baila, lo mueve, lo quiebra No se pone roja, su estilo no da pena No se asusta con ala la guerrera Chichito terrorista, ella hace lo que quiera Diosa de la pista, de toda la más bella Tito muy lista, siempre de primera Enciende la chispa y se acaba la espera Guantanamera Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No me da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No me da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien No se que tienes mujer No se que tienes mujer Pero lo quiero tener La manera que tu te ves No se encuentra por lo que eres No se que tienes mujer Pero lo quiero tener La manera que tu te ves No se encuentra por lo que eres Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No me da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien Esta fine, usted está bien Estilo le sobra y eso también No me da mentirá de part, my friend Part de primera para mi es un cien